Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby, fluya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche Bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Pistas dos climatean Con la Whitey me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes mami, yo te rastreo Baby me la paso doceando, no tengo de otra Contra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos BATKAL BATKAL Me pongo loca si me mira bailar De solo tocarme me empiezo a soltar Ni un hombre me podía intimidar Mientras me agarra yo le doy cintura Subiendo, bajando Y habla, bailando La voy testeando Cuando se me pone atrás Hoy me probará En otra osedad Quiero intimidar El nene mío es Lil G Pero se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Está bueno mi papi La nena mía Real G Siempre se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Esta gruesa mami La nena mía Gaster y elegante a la vez Me enseñó las tatuajes que escondían su desnudez Un 9.9 más para no darte un 10 Si te lo pongo tan fácil perdería tu interés Y dile que tú eres como Ñengo mami Real G for life Ya quieres estar con un John King mami como Mike La conoce la disco dijo papi que es la que hay Solo conocerte mi amor que tú te ves perfecta Sin ropa en la mano La copa y el fil en la otra Tú te ves perfecta Sin ropa en la mano La copa y el fil en la otra El nene mío es Lil G Pero se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Está bueno mi papi La nena mía Real G Siempre se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Esta gruesa mami El nene mío es Lil G Me hace elevarme de aquí Es la pica y la fuma pura Me le pego y la siento dura Si fumamos cogemos altura Dice nena tú eres de cintura Mueve el F el baby factura Con boñeco cosea su cultura Me lo traigo en la jefatura Me gusta porque el nene mío El nene mío es Lil G Pero se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Está bueno mi papi La nena mía Real G Siempre se mueve sexy Me hace elevarme de aquí Esta gruesa mami El nene mío es Lil G Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presento a mi familia Y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños Venga dale, niégate Que te veo un acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza ese Y a ti te gustan isleños Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Antes de ti después habrá más Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a janguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el sex Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Te gustan isleños Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Para que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla Y fumamos with you Te consigo los cojones Del me what you need Porque preguntas que hagas Pa' ti tengo un sí Si te propongo que te mueves Yo no sé qué me dirías Pero hueco, tienes de sobra en mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el sex Yo a ti te gustan isleños Venga dale y niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a ver noche de sex Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el GPS a mi capa Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el GPS a mi mapa Cuando hubiese culo le diré ese adiós Al fin escucho a mi plegaria Vida de artista y tú de universitaria Tú de PR pero yo de Canarias En mi cama tenés una vacante bebé Dime si quieres ser mi becaria Me eres droga pero todo sí se me ha hecho necesaria Pa' llegar a mi yapa no le hace falta ni GPS Los 15 skinny mami en el que ella vive Ella se preparó en casa dejó la timidez Eres la baby con lo que soñaba mi niña Nadie nega que tú estás bien dura La curva marcada, pequeña la cintura Tienes tatuada, la pal de una luna Fuma pa' olvidar a ese boquena le suma Y su marido le espera siempre en casa enfadado Le pregunta dime dónde has estado Y ella no le responde aunque tiene mi nombre en su mente Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta las ganas y conmigo la mata Ya llega fácil sin el GPS a mi yapa Si el perro está de moda que no le hablen de bodas ella se portó mal y tuve que amarrarla con soga en la cama se graduó y tuve que ponerle la toga Dijo que quería algo relax y yo la puse a hacer yoga A que le pelea llega sola directo a mi apartamento Buscando de quitarse y ese es mi departamento Ese cuerpo es perfecto dime quién fue el arquitecto Ese culo está caro pero a mí me da descuento Me sobran razones pa' darte sin condones Te perdí ya una vez culpa de malas decisiones Por darte estoy ansioso Tú mirando y yo nervioso Se fue por ropa subió de precio con un coso Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta las ganas y conmigo la mata Ya llega fácil sin el GPS a mi yapa No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti Recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti Recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Solo moviendo la cola Bebiendo arancola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmarle a la dulce Ella vulgar y yo con el rola Me mira y me pide que lo coloque Yeah, está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti Recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Solo moviendo la cola Bebiendo arancola Bebiendo arancola Quiero, quiero Excuse me Ella apretó, se hizo una bola, boobie Ese equipaje aguanta más que una tumi Se va a quemarle en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la cunis No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una bella asqueral Me mira y me pide que lo coloque Está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti Recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo arancola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti Gracias por ver el video